Hoy se nos cumple un sueño, dar mucho amor y cariño a todos esos perritos que tanto lo necesitan. Por eso en Zorro, junto a nuestra marca de alimento para mascotas, Amigo Gourmet, nos hemos comprometido a apoyar a los albergues que trabajan para encontrarles un hogar a estos peluditas. Por eso donamos varios costales de Amigo Gourmet al albergue Lea y Maya, haciendo que se sientan más consentidos y cuidados con alimento de primera calidad. Y mientras un perrito hoy o mañana tenga un hogar, todos estaremos felices con eso. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante poder ayudar a estos amigos peludos, porque no solo se trata de que coman mejor y muy rico, también queremos transmitir el mensaje de la adopción y decir no a la compra de mascotas. Recordando que adoptar un perro es una decisión muy importante, que debe tomarse con responsabilidad. En Zorro, donamos alimento a Amigo Gourmet para mejorar el mundo de estos perritos, porque son estos amigos los que nos mejoran y nuestro cuando están en nuestra vida. Recuerda que al comprar nuestros alimentos para mascotas, Amigo Gourmet, estás ayudando a que nosotros podamos seguir apoyando, a seguir manteniendo a estos amigos peluditos para que pronto encuentren un hogar. Ayúdanos a que podamos mejorar la vida de más amigos. Amigo Gourmet, Amigo Gourmet, Amigo Gourmet, Amigo Gourmet,